Este viernes 14 de junio, las autoridades costarricenses y panameñas inauguraron el Centro de Intercambio de Información Policial Binacional y pretenden con ello fortalecer las relaciones binacionales entre ambos países para luchar contra el crimen organizado transnacional en la frontera sur de Costa Rica. Está ubicado en Paso Canoas en las instalaciones del Servicio Nacional de Fronteras, Senafront, y tendrá personal destacado de la Policía Profesional de Migración, de la Fuerza Pública, de la Policía de Fronteras y personal aduanero de Costa Rica, así como personal de Panamá. Desde ahí se filtrará y trabajará con información en materia de seguridad para que sea trasladada a las distintas direcciones regionales policiales de seguridad pública y otras instituciones para la toma de decisiones en cuanto a los operativos y la atención inmediata a hechos sospechosos. Fue establecido con apoyo de la Unión Europea y el mobiliario y equipo colocado por Panamá. En la inauguración participó el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Michael Soto, y por Panamá participó Jonathan del Rosario, ministro de Seguridad Pública. Es un acuerdo binacional con el gobierno de Panamá, con la Policía Panameña, con el Senado Panameño, para tener un centro de intercambio de información fronterizo. Todo esto basado en las informaciones, comunicaciones, actividades delictivas que se dan en este sector y la idea es trabajar en conjunto, tener información oportuna, entonces para luchar contra ese tipo de flagelos que se dan en este sector, en el cual intervienen personas de las dos nacionalidades. Previo a la inauguración del centro, las autoridades costarricenses y panameñas se reunieron en Panamá como parte de la Comisión Bilateral Fronteriza de Seguridad.